Pues mira, yo llevo vendiendo pescado 5 o 6 años. ¿Y tú sabes que esto es ilegal? Sí, claro, por supuesto que es ilegal. Yo tendría que tener mi papel y mi documento y mi cáncer de manipulador para poder manipular esto, claro. Lo único que pido, dándome un puesto de trabajo, yo no vendo más pescado ni vendo nada. Y ilegalmente, claro, como suele ser. Porque esta es la única forma de ganarte la vida. Es que no tengo otra. Es que si no vendo esto, yo no tengo para comer. Tiene que ganarse la vida y reconoce que lo que vende no pasa ningún control sanitario. Lo que es común ver por muchas calles de Cádiz lo denuncian cada vez más los comerciantes de la plaza de abasto. Ellos sí pagan sus impuestos y están notando una caída de las ventas. Este y otros asuntos hoy, en Andalucía Directo. Más de media hora tardaron los bomberos en venir a sofocar las llamas en este bloque de viviendas de San Juan. Su vivienda fue la que salió ardiendo. Sí. Afortunadamente usted no estaba aquí. No, hijo. Estábamos en la playa con la asociación de vecinos. Y a las tres de la tarde me llamaron que estaba viviendo ardiendo. Yo estoy con puedo. Tengo una reacción. Subía hasta el primero, llamaba a las puertas así, me bajaba para abajo porque los ojos se me ponían. Una vez llegaron los bomberos, la bucheamos. Porque no era normal que tardaran 40 minutos. ¿Qué pasó? ¿Para qué tardaran tanto en llegar los bomberos? La explicación se la damos hoy aquí, en Andalucía Directo. Desde Palmundo, 600 millones de polvorones van a salir de esta localidad y detrás, por supuesto, está el cariño de los estepeños. A 100% amo. ¿Cuántos polvorones pasan por tus manos al día? No, miles y miles y miles de polvorón. El secreto desde la masa al horno, esto. Es una cadena que desde que la materia prima hasta que lo envasan. Más de 100 personas trabajan ya en esta fábrica para que estos polvorones lleguen a su casa en Navidad. Hoy, gracias a la magia de la tele, ustedes también van a probar los primeros, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Señoras y señores, están viendo el faro más alto de España y uno de los que tiene más altura en toda Europa. Son 70 metros subiendo por las escaleras y es un esfuerzo bastante grande. Entramos en un santuario donde tienen una de las tallas más antiguas de Andalucía y nos bañamos en unas aguas que dicen lo curan absolutamente todo. Hoy estamos en Chipiona. Quédense con nosotros que lo van a ver todo aquí. Buenas tardes, bienvenidos a Andalucía Directo en este viernes de agosto y pocas horas después de que haya comenzado la operación de tráfico más importante del año. Un millón de desplazamientos esperan en carretera, con especial afluencia en las de la costa. Veremos enseguida cómo discurre esta operación de tráfico, pero antes nos vamos a situar en Sevilla, porque tres hombres de avanzada edad, Lola Trigoso, han pasado a disposición judicial. ¿Por qué? Pues por un posible delito de vejaciones contra una joven de 20 años. Buenas tardes, paz ocurrió en el barrio de Triana, según la declaración de la joven que además hay testigos que estaban en esa terraza y que lo han corroborado. Ella paseaba y estos tres individuos empezaron a proferirle comentarios bastante ofensivos sobre su ropa, sobre su físico, incluso llegando a sugerirle que debería ir más ligera de ropa. Cuando ella se enfrenta e intenta recriminarle su comportamiento, según, insisto, su declaración corroborada por otros testigos, llegan incluso a amenazarla de muerte. Allí se personó la policía local y, como tú has dicho al principio, han pasado a disposición judicial y se enfrentan a un posible delito de vejaciones. Que iba muy tapada, que debería ir más destapada y cosa que yo le dije que yo vestiría como yo quisiera vestir, que ellos no eran nadie. Ya ellos, bueno, se vinieron para mí amenazándome, insultándome, cosa que no entendí nunca jamás en la vida. Por eso llamé. Fue el instinto de coger y llamar a la policía y que esto se solucionara mediante la policía. Le dirigieron frases contra la libertad sexual y ella se sintió ofendida, les contestó intentando corregirle y la cosa fue a mayores. En realidad nosotros recibimos una llamada de un altercado, pero cuando ya llegan los policías lo que le cuentan es esto que le estoy contando, que terminó en amenazas graves. Los detenidos, sin embargo, dicen que tan solo eran piropos. Y vamos hasta Granada. Allí flores y velas encendidas han homenajeado a Ana Huete, la joven granadina fallecida en el terremoto de Italia en las últimas horas. Familiares y amigos se han encontrado en la puerta del negocio que regentaba con su pareja en Granada, en una pizzería. Estamos en directo con Mónica Martínez para conocer más detalles de este improvisado homenaje. Las puertas de la pizzería Roma, como bien comentaba, se han convertido en el escenario de un improvisado homenaje a la única fallecida en el terremoto de Italia, la granadina Ana Huete. La joven de 27 años fue sorprendida por la muerte cuando estaba de vacaciones en Ilica, el pueblo de nacimiento de su pareja, de su chico. Esta misma mañana los padres de Ana han viajado hasta Roma para intentar acelerar los trámites de repatriación del cuerpo de la joven granadina para así poder darle sepultura en nuestro país. El terremoto de Italia se ha cobrado hasta el momento 267 víctimas, pero todavía, Paz, hay cientos y cientos de heridos y desaparecidos. Gracias, Mónica. Pendientes también estamos de la repatriación del cadáver de esta joven de Granada. Y vamos ahora hasta San Juan de Alnafarache. Allí los vecinos están tremendamente indignados y además recibieron a los bomberos con abucheo en el barrio de Santa Isabel. Al parecer los bomberos tardaron más de media hora en llegar para sofocar un incendio originado en una vivienda. Fueron los propios vecinos los que con cubos de agua apagaron este fuego. Los bomberos aseguran que están bajo mínimos. ¿Su vivienda fue la que salió ardiendo? Sí. Afortunadamente usted no estaba aquí. No, hijo. Estábamos en la playa con la asociación de vecinos y a las 3 de la tarde me llamaron que estaba a mi vivienda ardiendo. Yo estoy con el puerto, tengo una gran ansiedad, no puedo. Así se encontró su domicilio, completamente calcinado tras un incendio originado en este bloque de la barriada de Santa Isabel en San Juan de Alnafarache, y cuyas llamas tuvieron que sofocar sus propios vecinos. Estábamos yo y mi pareja ahí en el piso y empezó a oler como a humo. Se ponen, ahí huele a humo, habrá algo quemado por ahí o algo. Asomate al barco, asomamos al barco y vimos que esta casa porque estaba ardiendo. El chiquillo de arriba, que es el hijo, pues estaba aquí, mi casa, mi casa, mi casa ardiendo, por favor, ayudarme. Entonces, venga, vamos para abajo, corre, vamos con los cubos de agua. Vinimos, todo el mundo intentando ayudar como podía. La policía ya estaba por aquí, que no quería poner los extintores, porque decía que si era un cortocircuito, ¿por qué no se podía poner los extintores? Llamando a los vecinos que quedaban por arriba por el bloque porque el humo era insoportable. Subía hasta el primero, llamaba a las puertas así, me bajaba para abajo porque los ojos se me ponían, me escocían, no podía ni respirar. Una vez llegaron los bomberos, la bucheamos, porque no era normal que tardaran 40 minutos. Empezamos a aplaudirle todo el mundo como diciendo, no vea lo que había tardado, ¿sabes? Aquí tenemos la prueba, efectivamente, de que en ningún momento se ve aquí tirada de tomate, ni melocotones, ni mucho menos de lo que están hablando los bomberos. Aquí se ve como la bucheamos a la primero de llegar, mira, ve, el piso ya está apagado, ve. ¿Y había pasado cuánto tiempo? Pues ve, 40 minutos. Dijeron que habían estado en otro incendio, ahí en una oliva de Mairena, lo comprendimos, todo el mundo callado, intentaron achicar un poco de agua, partieron la puerta del primero para sacar una perrita que había en un transportín que estaba metida en el piso, porque los demás todos los que estaban en la playa. Entonces no había nadie, nosotros los vecinos colaboramos, estamos a apagar fuego. Cuando ya que llegaron ellos, estaba el fuego lo que prácticamente ha apagado. Y con esa indignación recibieron los vecinos a los bomberos. Sí, que estaban indignados, pero con todo el derecho del mundo. O sea, no es de recibo que un servicio de bomberos que tenía que haber llegado allí en 7 o 8 minutos, tardé casi 30 en hacerlo. Nosotros entendemos la indignación del vecino, la compartimos, y nos sentimos víctimas como ellos de ese retraso. Y si las distancias eran tan cortas, ¿es normal que se tarde tanto tiempo en prestar un servicio fundamental? En la situación actual de medios y personal que tenemos, sí, no podemos atender dos siniestros simultáneos en el Ajarafe. Estamos este verano unos cuatro efectivos por guardia, y la verdad es que es lo que llevamos solicitando desde el mes de marzo, que una buena gestión de este servicio, que Diputación se haga cargo de él, porque la mancomunidad no mete más personal, no tiene capacidad económica ni de gestión de este parque de bomberos. Fíjate que hay un dato significativo en comparación con otro servicio que tenemos a menos de 10 kilómetros, que es Sevilla Capital, una población de casi 700.000 habitantes, tiene alrededor de 500 bomberos el Ajarafe, tiene alrededor de 400.000 habitantes y solo hay 43 bomberos. Desde la Diputación aseguran que es la mancomunidad del Ajarafe la competente en la prestación de este servicio, una mancomunidad cuya versión hemos intentado conocer sin éxito. Y en Málaga, en directo, tenemos que lamentar, Cristina Zumaquero, un nuevo robo, pero con un motín bastante suculento, 30 jamones de pata negra. Pues sí, Paz, este robo ocurrió esta madrugada en torno a las 6 de la mañana en este barrio de La Paz, en la carretera de Cádiz, y como veis es un barrio muy concurrido con muchos vecinos, pero hemos hablado con ellos y nos han dicho que en principio escucharon un fuerte estruendo, pero que creían que era un camión de la basura que estaba haciendo su trabajo. Y como dices, Paz, es una empresa de embutidos donde ha sufrido el robo a las 6 de la mañana, y os voy a explicar más o menos cómo pudo suceder. Los ladrones posiblemente entraron por aquí, forzaron la reja de seguridad del establecimiento y posteriormente rompieron una de las puertas de cristal que posee este establecimiento y que es de seguridad. En cambio, ahora hay un panel de madera que sirve provisional hasta que los peritos vengan y puedan sustituir esa puerta. Vinieron hasta aquí y mirad cómo ha quedado la puerta, totalmente hecha añicos y también han roto, como decimos, las cerraduras de seguridad, que ahora podréis ver, se aprecian restos de cristales de ese forcejeo y son piezas de mucho peso y muy fuertes para poder romperlas. Y vinieron hasta aquí, actuaron muy rápido, Paz. Vinieron hasta aquí, corrieron hasta estos jamones que tenemos aquí enfrente y donde veis que faltan algunos... ¿Se podían estar valorados en cuánto? Pues estos exactamente en unos 50 euros, pero son los de menor valor. Luego corrieron hacia la parte posterior de este establecimiento. Se ven que lo tenían todo muy estudiado porque fueron a tres puntos exactos de este establecimiento donde están las pertenencias de mayor valor porque, como decimos, esos jamones solo cuestan unos 50 euros. Pero esta barra que veis aquí, que está ahora mismo sin ningún jamón, todos esos jamones, que son aproximadamente unos 20-25, fueron sustraídos y eso sí, Paz. Estos valían un poquito más, unos 300 euros. Luego corrieron hasta aquí, hasta esta caja donde tienen la recaudación del día y según nos cuentan los trabajadores, posiblemente a efectos de cuantificarse definitivamente, se pudieron llevar unos 600-700 euros en efectivo. Hoy los trabajadores de esta empresa se han podido venir a trabajar, ayer no pudieron porque la policía científica corrieron hasta este lugar, no pudieron pillar a esos ladrones infragantis, como veis aquí la compañera sigue trabajando, también algunos vecinos que ya han podido venir a comprar. De momento la policía científica ha recogido huellas e intentamos saber exactamente, no han sido detenidos, no sabemos cuántas personas vinieron aquí, pudieron estar en ese robo, pero de momento se siguen buscando. No es la primera vez que roban en este establecimiento, Paz. Gracias, Cristina. Un nuevo robo en la capital malagueña. Continuamos en Andalucía directo y ahora con otros asuntos como este. Estas son algunas de las 100 familias afectadas por una presunta estafa en Córdoba capital. ¿Y cómo te sientes? Pues te sientes que te han robado, que te han abierto la cartera, te han chuleado mil euros y zumbando, ¿no? Que para muchos de nosotros, pues bueno, es nuestro sueldo de un mes, ¿no? Se calcula que este notario se habría apropiado de más de un millón de euros. Estamos totalmente abandonados, nadie nos hace caso, el colegio de notarios no nos ha solucionado nada, el seguro tampoco, y la justicia va muy lenta y lo que queremos es nuestro dinero. Hoy buscamos respuestas a esta presunta macroestafa y será en unos minutos aquí, en Andalucía directo. Pero antes vamos con otra denuncia, la que hacen los comerciantes de la Plaza de Abastos de Cádiz, que están notando una caída de las ventas superior a la de otros años. Dicen que es por la venta ilegal, la venta ambulante de alimentos en calles aledañas. Esto es una forma de vida en Cádiz. Rafa Posada ha hablado con uno de estos vendedores callejeros y reconoce que ninguno de sus productos pasa por control sanitario. ¿Cuánto tiempo lleva usted vendiendo pescado? Pues mira, yo llevo vendiendo pescado cinco o seis años. ¿Y tú sabes que esto es ilegal? Sí, claro, por supuesto que es ilegal. Yo tendría que tener mis papeles y mis documentos y mi cáncer de manipulador para poder manipular esto, claro. Pero al no darnos recursos, pues me tengo que ver así. ¿Cuánto puede llegar a ganar al día? Al día puede ganar 15 euritos, 12 euritos, vamos, que tampoco gana mucho, lo que gana es para comer. ¿Esto tiene algún tipo de control sanitario? Pues nuestra parte no, porque no nos revisan y entonces nosotros ayudamos a barco y tal y nos dan algo y entonces pues no tiene control, pero vamos, el pescado es calidad vivo del barco, perfecto. Lo único que pido es que me den puesto de trabajo y yo no puedo molestar aquí a este sistema y eso es lo único que pido, dándome un puesto de trabajo, yo no vendo más pescado ni vendo nada. Y legalmente, claro, como suele ser. ¿Por qué esta es la única forma de ganarte la vida? Es que no tengo otra, es que si no vendo esto yo no tengo para comer. Vamos al boquerón de Cádiziquilla, boquerón de plata, muchacha, vamos, vamos, vamos. José Luis, muy buena. Buena. ¿Cuánto tiempo llevas tú vendiendo en este mercado? Llevo 52 años vendiendo. Y es cierto que os está haciendo mucho daño la venta ambulante. Hombre, ya llevamos varios años, será debido a la crisis o lo que sea, pero se está aumentando, tanto de pescado como de fruta, es una barbaridad. Un melón bueno, por ejemplo, del bollo, por ejemplo, de una marca garantizada puede valer 1,20, 1,30. Ellos dan 5 o 6 melones por 2 euros. Que tiran los precios. Exactamente. Que no se puede, con eso no se puede cumplir. Y además de que sanitariamente a lo mejor son hasta de malas calidades. Se establecen, por ejemplo, al lado de los supermercados y resulta que no vienen aquí a los mercados los clientes habituales. Aquí nos atoxican con controles sanitarios constantemente y ellos no lo tienen. Pescado en el suelo, donde la gente es puta, donde la gente tira colillas, el paso habitual de las personas. Siento impotencia porque no le puedo decir nada. Ese que está vendiendo de forma ilegal, ¿qué hago? Me meto para buscarme un conflicto con él. Se sabe que todo el mundo tiene que buscar la vida, pero de forma controlada, vaya. Que no es normal que nosotros paguemos la cantidad de impuestos que pagamos para que luego ellos puedan entrar en el muelle, comprar pescado, y si nosotros lo compran ellos directamente por mediación de mayoristas que hay ahí. ¿Has notado tú la caída de ventas en tu puesto, por ejemplo? Pues sí, bastante. Lo que es la clientela hace noto un montón que no está llegando a la plaza siquiera. Manuel, los comerciantes estáis muy enfadados. Bueno, la verdad que este es un problema que aunque no solo exclusivo de aquí de Cádiz, pasa en toda España, pero sí últimamente pues discriminamos un poco que se hiciera seguimiento sobre la venta ambulante, sobre todo la ilegal, ¿no? Porque la hay venta ambulante que está legalizada y no estamos en contra. Aparte que es competencia desleal a todos los comerciantes y a toda la gente que se dedica a esto. Eso, aparte, pues entraña un riesgo incluso para los consumidores que adquieran productos, en este caso de alimentación, que no estén dentro de... con las garantías sanitarias que tengan que cumplir. La Confederación de Empresarios asegura que en los últimos días se están poniendo medidas para regular esta venta ilegal. Y vamos con una denuncia que nos ha llegado a través de nuestro teléfono WhatsApp, el 670-946-286. En Córdoba hay una presunta macroestafa que denuncian unas 100 familias. Habían depositado toda la confianza en un notario quien, al parecer, habría usado los fondos provisionales. Rafa, Rodrigo, has estado con los afectados y también hemos podido hablar con el Colegio de Notarios. Efectivamente, Paz. Además, se trata de una de las supuestas macroestafas más grandes de España en el ámbito de la notaría. Estamos hablando de un notario de Córdoba que habría utilizado esos fondos provisionales de sus clientes hasta alcanzar una deuda superior al millón de euros. Además, habría dejado de pagar a sus trabajadores durante más de un año y tendría acumulada también una deuda con ellos de unos 900.000 euros. Como dices, son más de 100 las familias afectadas en la provincia de Córdoba. Han perdido su dinero, pero además, ahora tiene que hacer frente a las multas que les pone la administración. Nosotros hemos salido a la calle esta mañana, hemos querido conocer sus testimonios, hemos ido a hablar con el Colegio de Notarios y esto ha sido lo que nos hemos encontrado. Por cierto, también hemos intentado hablar con el presunto estafador. Notario, padrón, nos debe un pastón. Notario, padrón. 5.000 euros son a mi hijo al que se lo han hecho por le supone estar cinco meses trabajando a pleno sol. Por aquí, cantidades de dinero que os han podido estafar a usted, por ejemplo. 3.200. 3.200 euros. 1.025. 1.025. No nos ha hecho los trámites que tenía que haber hecho y nos debe unos 1.000 euros. Estamos totalmente abandonados, nadie nos hace caso, el Colegio de Notarios no nos ha solucionado nada, el seguro tampoco y la justicia va muy lenta y lo que queremos es nuestro dinero. Y hay muchas familias que tienen muy poco dinero y han sido estafadas por el notario y además ahora se les reclama una multa por no haber pagado en tiempo. Es decir, encima, al no pagar esas tasas el ayuntamiento es multa. Claro, no es multa. Y Hacienda igual. Y Hacienda igual. Hacienda, si tú en el plazo de seis meses no liquidas, cobran y lo que te iba a costar 560, pues te ha costado 640. Y nos ha engañado tantas veces y encima teniendo amistad con la mayoría. ¿Le conocíais? ¿Será amigo? Sí, lo conocíamos. Que hay dos casos similares en España actualmente, uno en Sevilla, otro en Alicante. Los notarios también se apropiaron de la provisión de fondos de los clientes y ante la situación que ya no sabían qué hacer se suicidaron. ¿Los notarios? Los notarios se suicidaron y entonces en ese caso sí han cobrado todos los damnificados. Nos sentimos indefensos completamente. Pero es que además los colegios notariales ¿cómo pueden tolerar que esto siga adelante sin poner ningún remedio? Nosotros en este caso hemos actuado ya en las dos únicas vías posibles que tenemos. En un primer lugar la vía judicial poniendo las denuncias en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivas de delito y en segundo lugar poniendo los hechos en conocimiento de la compañía de seguros. ¿Estas familias, casi 100 familias afectadas podrían recuperar el dinero? Nuestro empeño es que lo recuperen y nosotros lo que estamos es actuando y haciendo todo lo posible para que lo recuperen. Aquí estaba la antigua notaría y como estáis viendo esto lo han cerrado aquí ya no hay nadie ni nada simplemente ahí hay un teléfono de contacto que no sé si lo cogerán. Mi llamada perdida Movistar. Está un poco ahí, ¿no? ¿No lo cogen? No lo cogen. Ante la falta de respuestas por parte de esta notaría buscamos al presunto estafador en el lujoso barrio donde reside. Una vez más el teléfono no responde. Sin embargo nos encontramos con el testimonio de este vecino amigo personal del notario. ¿Él está arruinado? Totalmente arruinado. Mismo para comprar algo es dificilísimo. Para comprar una barra de pan y todo eso está arruinado efectivamente. ¿Y se hace responsable de esto? Claro. Asume toda la responsabilidad porque como cabeza de fila se responsabiliza. Responsable o no estos vecinos deberán esperar al próximo 27 de septiembre fecha en la que se celebrará el juicio. Comienza la operación retorno. Operarán en este fin de semana más de 59.000 vuelos y viajarán más de 9.600.000 personas. Bueno, pues está bien volver al hogar pero otra vez decir empezamos de nuevo. Es que no quiero ni pensar que hay que volver a hacer las maletas para volver de nuevo a la vida a la rutina de día a día. Hasta un 25% se ahorran si viajan en septiembre. Aprovechan también me deben ir 7 días pues vienen 10, 12 días. Unos comienzan hoy sus vacaciones y otros como la familia de Rosa y Antonio se despiden de ellas. Tendrán que esperar un año para de nuevo disfrutar de unos días libres. Todo lo contaremos y será como siempre. En Andalucía, directo. Ay, qué pena que se van esas vacaciones ya. Bueno, pues es que también hoy comienza esa operación de tráfico tan importante la más importante del año con un millón de desplazamientos en Andalucía. María José Fernández ya las carreteras empiezan a llenarse de vehículos, ¿verdad? Así es porque a las 3 de la tarde comenzaba esa operación retorno esa operación especial de tráfico que va a durar hasta el próximo domingo a las 12 de la noche hasta el momento tenemos un par de incidencias una en la provincia de Jaén en la A4 a la altura de Santa Elena con dos kilómetros de retenciones dirección Madrid también en la provincia de Málaga en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara con dos kilómetros de retenciones en ambos sentidos y es que como tú bien decías Paz se esperan cerca de un millón de desplazamientos en nuestras carreteras sobre todo de aquellas personas que terminan sus vacaciones pero también de aquellos que tienen la suerte de comenzarlas hoy o incluso de aquellos que simplemente van a pasar el fin de semana en uno de los puntos donde mejor se mide ese tránsito esa fluidez de tráfico es en Despeñaperros en la entrada y salida de Andalucía hasta el momento en estos momentos se registran unos 1300 vehículos a la hora lo que significa que el tráfico es bastante intenso pero fluido por eso la DGT recomienda que no se coja el coche a las horas de mayor conglomeración como puede ser esta tarde también mañana por la mañana y sobre todo la tarde del domingo Bueno María José gracias ahí están los datos de esa operación importante de tráfico vamos ahora hasta Málaga con Isma Navas allí también este fin de semana será importante sobre todo para el aeropuerto más de 4000 vuelos Exactamente Paz nosotros hoy hemos podido ver de primera mano la cara y la cruz de las vacaciones por una parte aquellos que comienzan hoy que llevan todo el año esperando y que por fin van a comenzar sus vacaciones y por otra parte la cruz aquellos que ya hoy finalizan tenemos datos muy precisos a lo largo del fin de semana hasta el próximo domingo van a operar en el aeropuerto de Málaga 4.104 vuelos con un total de 697.704 pasajeros tenemos también cifras nacionales cerca de 60.000 serán los vuelos que van a operar en nuestro país suponiendo eso entre nacionales e internacionales salidas de más de 9 millones de personas así que será un fin de semana muy movido en los aeropuertos y nosotros hoy hemos vivido el caso de una familia ellos son panaderos de Marchena Antonio y Rosa que llevan todo el año ahorrando para disfrutar de sus vacaciones en Málaga pues hoy ha finalizado su periodo vacacional y nosotros le hemos acompañado a cerrar sus maletas porque de nuevo regresan a casa véanlo venga niña que se acaben las vacaciones que no tenemos que ir Rosa Antonio con ese sonidito se acabó ya se acabó hasta el año que viene si Dios quiere se hace corto pero bueno tú el año trabajando eres panadero en Marchena para este momento y ya se ha acabado ya se acabó lo bueno hemos disfrutado muy bien con la familia y nada ya hasta el año que viene ¿habéis mirado que no se haya olvidado nada en la habitación? hemos estado repasando espero que no se nos haya olvidado nada hay que ver Rosa que una mira las piscinas las playas esto es una maravilla esto es una maravilla una se va con penita sí que se va una con pena sí, sí eso duele duele, duele y mis niños con lo que han disfrutado y le gustan ¿penita hoy que se acaban? mucha vamos allá mucho de menos a las vacaciones ¿comienza hoy la operación retorno para muchos? exacto hoy hay una salida fuerte de unas 45 habitaciones pero durante este día y el día de mañana volveremos a completar el hotel en total van a ser más o menos las que salen salen 45 habitaciones entran 42 más las reservas de última hora ¿se ahorran mucho los huéspedes si lo cogen en esta fecha ya de principio de septiembre? sí, a principio de septiembre los precios son más económicos y bueno aprovechan también esos precios especiales para incluso dilatar más sus vacaciones en vez de venir 7 días pues vienen 10, 12 días cuando usted piensa ya en el regreso de sus vacaciones ¿qué piensa? pues pienso que no voy a saber ni lo que voy a poner de comida porque como aquí hay tal variedad tal abundancia y todo tan bueno pues cuando yo voy a mi casa ¿qué hago? es que no quiero ni pensar que hay que volver a hacer las maletas para volver a de nuevo a la vida a la rutina de día a día para volver aquí hay que volver al otro lado la verdad que sí que te vienes abajo porque estás muy a gusto aquí y estás muy tranquilita a ver si nos toca la bololoto y seguimos damos otro día más y hay que ahorrar el trabajo ¿muchos viajan en septiembre porque dicen que es más baratito? por descontado por descontado que es más económico con 25% se pueden ahorrar con tantos porcientos no sé mucho pero sí, sí que es más barato en España viajarán más de 9.600.000 pasajeros en más de 59.000 vuelos ¿cómo sienta esa operación retorno? pues como ahora venimos todavía no hemos retornado no quiero ni pensarlo no quiero ni pensarlo de momento acabamos de llegar entonces ahora salen afortunadas ahora vamos a Almería sí y venimos de San Sebastián hoy comienza la operación retorno ¿cómo es eso de volver a la rutina? bueno pues está bien volver al hogar pero otra vez decir empezamos de nuevo ¿aprovechan ahora ya en septiembre para viajar que es más baratito? sí, sí yo por lo menos sí lo he aprovechado antes cuando trabajaba ¿y piensan ya en el retorno? en volver todavía no pues si no ¿comienzan o terminan? terminamos ¿y ahora qué? ahora trabajar pero vamos a tener un gustito y la gloria gloria ¿qué debe volver otra vez a la rutina? jamás ni más remedio pues mira una depresión de caballo que te da porque claro volver a la rutina otra vez con todo la casa ponerla al día y tal pues muy mal ¿usted ha empezado prácticamente la vacación ahora? sí, sí, sí he estado todo el verano prácticamente trabajando y ahora y ahora nos hemos pedido unos días que disfruten los que llegan y que comience la cuenta atrás para los que se van ofrenda floral a la patrona celebran el día grande de la Virgen del Mar que guapa eres mi suerte hermana que linda eres cuanto te quiero hay que vestirse con los frases típicos nuestros andaluces y llevarle nardo a la vida que es la flor que siempre lleva la patrona el día que desfila el domingo disfrutamos de la Feria Almeriense y será como siempre aquí en Andalucía Directo en la Feria de Almería ahí estaremos en la Feria de Almería pero antes el tiempo Granada Mónica Martínez que calor Paz estamos pasando pero es que mañana vamos a tener 39 grados de máxima otra vez 39 grados que van a hacer que se active la alerta amarilla de mínima eso sí vamos a poder descansar 23 grados mañana va a ser un día de calor de sol pero también de nubes el domingo las temperaturas van a seguir más o menos igual eso sí puede parecer alguna tormenta alguna tormenta o sea que estamos casi en Navidad enseguida lo vamos a comprobar también en Granada bueno a Sevilla nos vamos con Lola Trigoso en Sevilla la semana va a terminar Paz igual que ha empezado aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña Sur hasta las 8 de la tarde aproximadamente así que no salgan de casa hasta que no termine al menos Andalucía Directo hoy las mínimas no han bajado de 22 grados eso sí se han alternado algunas nubes con el sol que nos ha dado un poquito de tregua para el fin de semana la situación va a ser muy similar aviso amarillo sábado y domingo temperaturas máximas que van a rondar los 38 40 grados y las mínimas que no van a bajar de 20 y eso sí cielos completamente despejados así que lo mejor va a ser quedarse en casa al fresquito aunque sea al fresquito del aire acondicionado y en Córdoba también lo agradecerán Rafa Rodrigo fíjate lo que me he puesto yo para ay para darte la sombra buscando donde uno puede ¿verdad? hay que buscar la sombra pero fíjate me ha regalado mi amiga Puri de Montilla esto me ha dicho póntelo en la cabeza porque aviso amarillo durante todo este fin de semana en la provincia de Córdoba la máxima va a arrastrar los 40 grados y la mínima los 20 seguimos con este bochorno con esta sensación de calor en Córdoba durante este fin de semana de hecho hasta hace un ratito hemos visto caer algunas gotas de lluvia una sensación muy parecida a la de hoy viernes que vamos a tener mañana sábado y también el domingo y a buscarle la risa a esto por lo menos el cachonde un poco muy colorido te veo yo por ahí bueno Córdoba despedimos a Rafa Rodrigo y nos vamos a Almería en plena feria Gemma pues en Almería empezamos y terminaremos la semana de feria de forma calurosa aunque paz por suerte con temperaturas algo más suaves que en el resto de provincias aquí el fin de semana vamos a seguir con esos vientos flojos de levante con algunos intervalos nubosos el sábado por la mañana y con temperaturas que van a aumentar en la provincia excepto en el litoral donde se van a mantener para mañana nos espera una media de máxima de 32 grados y la mínima va a estar en los 23 así que que nada un tiempo perfecto para poder desconectar que es viernes y apetece ya y desde Almería y desde Almería nos vamos hasta Jaén María José pues en Jaén también está haciendo bastante calor continúa esa alerta amarilla que nos ha acompañado durante toda la semana durante la tarde se está poniendo el cielo bastante nuboso pero eso no hace otra cosa sino que incrementar la sensación de bochorno y este va a ser el tiempo que nos va a acompañar el fin de semana vamos a continuar en ese aviso amarillo por altas temperaturas en algunos puntos como Andújar mañana alcanzaremos los 41 grados de máxima en el resto de la provincia también se rozarán los 40 grados y ojo porque las mínimas también vuelven a subir tendremos una mínima de 22 grados por lo que las noches vuelven a ser carlosas también para la jornada del domingo se esperan que las temperaturas se mantengan prácticamente de forma similar así que nos espera un fin de semana de bastante calor y no va a ser hasta el lunes cuando empiecen a bajar un poquito las temperaturas así están las cosas en Jaén vamos ahora hasta Huelva Antonio Campos Antonio ahí Huelva Paz tampoco ha escapado de las lluvias acompañadas de tormentas sobre todo que se vieron la pasada noche y con resaca a primera hora de esta mañana luego ya la situación se ha tornado mucho más estable desde luego a esta hora todavía quedan algunas nubes pero cielos mayormente despejados y el termómetro ha alcanzado los 36 grados a primera hora de la tarde y esta va a ser la tónica de cara al fin de semana porque mañana primarán los cielos principalmente despejados nada de nubes y temperaturas que incluso van aún en ascenso las máximas podrían alcanzar los 38 grados las mínimas se dice que en cualquier caso no subirán de los 21 y desde Huelva nos vamos hasta Cádiz hoy tenemos a Fernando Arcialdón en plena playa de Chipiona pero bueno por fin por fin hay que ver el trabajito que te ha costado mandarme a la playa tu segunda casa pues sí sí de toda la vida de Dios hace ya 30 años que yo veraneo en Chipiona que entera ni más ni menos hombre por favor pero que he venido además a un sitio fabuloso enseguida te voy a contar dónde estoy pero de momento te digo que hay mucha gente preocupada con eso del levante ¿verdad? bueno pues sepan que mañana ya a primera hora de la tarde parece que ese levante se va a marchar y nos va a dejar un poquito más ahora sí estamos en un sitio resguardadito que no nos afecta nada las temperaturas van a seguir siendo altas tendremos este fin de semana una máxima en torno a los 38 grados y la mínima 24 si pueden acérquense y vivan lo que yo estoy viviendo hoy que es una auténtica maravilla muy poquita gente conoce Chipiona como nosotros la hemos conocido hoy Paz A de playas en Chipiona gracias Fernando enseguida estamos contigo pero antes nos vamos a ir hasta Málaga que nos queda Cristina Tumaquero cuéntanos pues Paz aquí estamos encantados porque ahora mismo está corriendo una ligera brisa que ha hecho que los termómetros hoy no sobrepasen los 27 grados para mañana vamos a levantarnos con cielos parcialmente nublados y con temperaturas que no van a subir de los 34 grados de máxima y no van a bajar de los 23 de mínima y así van a seguir durante todo el fin de semana ya el lunes y van a subir un poquito esos termómetros y podremos sobrepasar los 36 grados pero Paz que estamos en fin de semana que tenemos la piscina la playa y sobre todo ese ratito para descansar así que tranquilos que así se llevan muchísimo mejor las altas temperaturas gracias Cristina concluir esta ronda del tiempo por toda Andalucía y vean la casa que nos han enseñado hoy Marbella se consolida como uno de los mercados inmobiliarios con más ofertas en viviendas de lujo 5 dormitorios 6 cuartos de baño una cocina impresionante una casa así ¿cuánto cuesta? cuesta más de 5 millones de euros ¿tus clientes vienen con un presupuesto cerrado? ¿con un techo? en este caso no no trae presupuesto cerrado sin límite sin límite las visitas a viviendas de lujo han aumentado en tan solo 3 años un 78% hoy visitamos una de estas viviendas y será como siempre aquí en Andalucía Directo que lujazo de casa y que lujazo de playa tenemos hoy estamos en Chipiona en la playa de las Tres Piedras para disfrutar ya de su gastronomía Fernando García Aldón ¿qué nos tienes preparado? que estoy intrigada bueno ¿qué nos tienes preparado este cocinero de altura? Paco en este lugar en el que nos encontramos donde me está diciendo ya todo lo que hay pero vean, vean fíjense que pinta tienen los camarones que pinta tiene todo lo que estoy viendo por aquí señor por ejemplo esto es una ensalada de piña con marisco una ensaladita de piña con marisco con su salsa cóctel el pescado pescados de típicos langostinos castañitas gambas blancas puntillitas armonetes doradas lenguao qué bueno y ahora vamos a hablar del postre pero yo quiero ver cómo trabajas esa ensalada vamos a hacer un tartar de frutas con shashimi de atún y un poquito de ajo blanco pues venga vamos a verlo vamos a ver lo que yo quiero contarles la historia vámonos Paco dale ahí yo quiero contarles la historia del lugar en el que estamos porque está conmigo rocío esta joven jerezana que hace un tiempo dijo yo quiero yo quiero tener un sitio en la playa donde pueda que sea maravilloso donde puedan venir todo el mundo y disfrutar bueno ustedes están viendo a esta mujer esta mujer no voy a decir su edad pero muy joven Paco y ha conseguido y muy guapa sí sí y ha conseguido que durante durante este verano haya más de 95 casi 100 personas trabajando en este lugar mucha gente joven que veo por ahí detrás muchísima gente joven estudiantes y gente con ganas de trabajar de aprender de aprender sobre todo y de entre todos los que trabajan está por ahí Manuel que es el metre a ver dónde está Manuel Manuel venga por aquí venga por aquí porque es el veterano es el veterano y es el que está trabajando codo con codo con toda esa gente tan joven que hay ahí maestro usted qué es lo que le dice qué consejo le da a los jóvenes que están aquí trabajando bueno nosotros en un principio este año hemos apostado simplemente por la atención al cliente tenemos proyectos muy bonitos tenemos proyectos para el año que viene en mejoras del local y en mejoras de confort pero este año hemos apostado pero a ver en qué se suele equivocar un chaval joven que llega inexperto a un sitio a trabajar inexperto en en cómo recibir al cliente cómo atenderlo y cómo despedirlo que es lo que creamos ese énfasis para que el cliente se encuentre como en su casa ofrecer un servicio algo informal pero correcto no riñe con los jóvenes un poquito nada más no le dejan no le dejan yo no me gusta que riña mucho pero de vez en cuando hay que dar un jaloncito calor esto es una gran familia mira pa en esta playa en Faro Blanco esto echa las tres piedras a muy pocos kilómetros del centro de Chipiona es una playa con una cantidad de metros de arena maravillosa eso sí cuando sube la marea nos quedamos sin playa solo con chiringuitos claro viene todo el mundo para el chiringuito claro lo bueno que tiene la mentalidad empresarial de Rocío hombre claro cuando no hay playa digo chiringo copa café lo que queráis vosotros lo tenemos aquí ella nunca ha salido en televisión me decía pero es la primera vez para todas hay una primera vez Rocío para todos pero me decía que hay una persona que fue la que inició todo esto que probablemente nos esté viendo ahora y que vamos a mandarle un saludo a tu padre a mi padre que mi padre es el señor que se ha dedicado a toda la familia nuestra se inició en la hostelería desde muy joven y los hijos mis hermanos sobre todo pues lo siguieron en el mundo de la hostelería yo cambié porque me casé muy joven y me fui a rango de panadería y ahora pues con 19 años con 19 años se casó Rocío y ahora estoy en el mundo de hostelería con mis hermanos y me encanta la hostelería y ahora vamos a hacer una cosa mientras Paco termina ese tartar y es que le voy a pedir a ver mira, mira, mira ven, ven ven, ven como va ese tartar Paco está vamos ya a punto de caramelo ¿hay algún voluntario aquí para probar el tartar? hay mucha gente aquí que bien se cuidáis que bien se cuidáis le quiero pedir a María y a su prima también que están aquí María es la hija de Rocío también está aquí su sobrina que creo que tienen una placa para entregarle ¿a quién? María ¿a quién? a mi madre ¿a tu madre? digo pues a ver entregale esa placa y dile a ella ¿por qué le quieres entregar la placa? vente pues nada le quiero entregar la placa porque desde siempre su sueño era montar algo aquí en la playa con mi familia con el apoyo de sus hermanos y mi padre está claro y nada por orgullosa que estoy como madre y por como hija como hija hombre ella quiere ya nieto ella quiere algún nieto ya orgullosa de la madre que tengo porque se consigue todo lo que se propone que bueno ese aplauso y esa placa para Rocío que bien que nos gusta como tiene que estar el abuelo el abuelo seguro chinini chinini ahí están sus nietas ¿qué le decís al abuelo? pues que nada que estamos muy orgullosas de él y que que nada que aquí están sus nietas que lo quieren muchísimo que bueno cuántas generaciones aquí trabajando cuánta felicidad y cuántos manjares para tomar en Chipiona mira 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 cómo ha quedado mira cómo ha quedado este ya es el el momento en el que el reportero donde ha usted esto tiene que probar y el momento donde normalmente se pierde el cubierto pero no importa porque voy a dar buena cuenta de ello y es exactamente igual que he dado buena cuenta de todo lo que hay en Chipiona ¿ustedes han subido al faro de Chipiona alguna vez? eso después después va a moverlo después después ¿cómo que no? si estamos hablando ¿qué me estás diciendo? que después vamos a ver lo del faro que es que todavía no va después no no yo sé que no va pero estoy dejándoles con la miel en los labios bien bien eso se llama cebar cebar aquí está mira vámonos va por ustedes ahí va ahora repartimos ahora repartimos hoy 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 que pinta que pinta y ahí me quedo un aplauso fuerte hombre desde Chipiona que nos ha cogido también en esta tarde bueno que lo de las fotos ha sido un éxito que hemos recibido 200 fotos cada día que es imposible ponerlas todas pero hoy termina ese concurso con estas 7 fotos que les vamos a enseñar a continuación ahí tienen desde Sanlúcar en Cádiz Pilar Márquez en los años 40 ahí tienen esa instantánea con todos en el agua y esa barquita de fondo en la playa sanluqueña más fotos viven en el balneario de La Palma cuando era un bar la familia Villero nos manda esta foto del año 1951 de Cádiz y ahí tienen la familia Solice de Matalascaña con esas antiguas chozas en Huelva en el año 1967 más fotos ahí tienen la de Carmen García de la playa de la Victoria de Cádiz con ese chiquitín en la arena de 1970 la familia Montoya nos manda de la playa de la pescadería de Almería del año 73 este nutrido grupo familiar y ahí tienen otra foto del puerto de Santa María 1992 vean ahí aguantando las sombrillas porque llega la marea y aquí quiero también mostrarle la foto de Alessandra de dos hermanas de Sevilla en esas antiguas banderas de zinc es que eso muy actual en el 2014 y esta la quiero parar aunque no se puede parar pero es nuestro compañero Rafa Posada reportero de Andalucía directo pequeñito de 1990 porque quiero que Rafa Posada no va a entrar en el concurso esté ahí porque se nos va así que un besito muy fuerte a nuestros reporteros que se despide hoy de Andalucía directo ay que chiquitín ay nuestro Rafa Posada un beso y buen trabajo eh compañero también mucha suerte en esa nueva aventura bueno en Almería ahí tienen también la fera saben que hemos estado todos los días dando ambiente y hoy es el día grande en el que los almerienses rinden homenaje a su patrona la Virgen del Mar durante la ofrenda se han formado largas colas para depositar los tradicionales ramos de nardos a su patrona Gemma Camacho se ha recorrido la feria y esto es lo que ha encontrado es una maravilla todo lo que le pido me lo trae te quiero yo te quiero como a nadie en mi fe te quise como nunca pensé y aunque te vayas lejos de mí no te podré olvidar tiene muchísima gente la Guardia Civil la Legio la Legio y la Cofradía mucha gente es un momento muy especial preciosa somos antigua luna de la compañía de amarilla y venimos todos los años se hace la ofrenda a las doce que es el inicio de la víspera de la celebración litúrgica mañana es el día de la patrona y el domingo sería la celebración de la procesión solemne por las calles de la María vosotras sois las camareras si recogemos las flores para ponerlas en el trono cuando sale la procesión para el domingo hay que vestirse con los trajes típicos nuestros andaluces y llevarle nardo a la Virgen que es la flor que siempre lleva la patrona el día que desfila el domingo en el interior muchísima gente y fuera toda esa cola esperando para la ofrenda si ese es el día grande de la Virgen de nuestra patrona la Virgen del Mar y esto hay una tradición de muchísimos años la Virgen apareció el 21 de diciembre de 1502 fue un barco que naufragó hubo una invasión de los piratas y los cristianos que había para que no profanara a la Virgen la arrojaron al mar soy hija de Almería llora usted se emociona es que una maravilla es que una maravilla nuestra Virgen del Mar que guapa que guapa eres mi hija de Almería que linda eres cuánto te quiero la feria de Almería que hoy rindo en homenaje a la Virgen y fíjense lo que son las cosas estamos hablando de playas de refrescarnos del mes de agosto pero ahora algo así chac y de repente estamos con Mónica Martínez hablando de Navidad mírala que estamos en Navidad que en Granada ya estamos en Navidad que en Andalucía ya estamos en Navidad que ya huele a canela por las calles que tenemos un Belén preparado que es lo más bonito del mundo que ahora después te lo vamos a enseñar en detalle pero que antes queremos que sepáis que ya hay más de 600 millones de kilos de mantecaos que se están preparando ahora mismo en Estepa para exportarlo ha hecho un reportaje la compañera Lola Trigoso y ahora venimos aquí y te enseñamos el Belén que es un espectáculo ¿vale? Venga, hacia Belén y aunque sí estamos en agosto aquí ya huele a reme a manteca a harina azúcar y a canela Bueno esto es la de Navidad se ha adelantado Aquí se adelanta siempre la Navidad y para ti llevas casi 46 años en Navidad No antes era más tarde se empezaba un poquito más tarde en septiembre, octubre pero ahora con la crisis parece que es todo lo contrario empezamos antes El secreto desde la masa al horno es todo es una cadena que desde que la materia prima hasta que lo envasan Y este horno ¿a qué temperatura los hornea? A 250 más o menos ¿Y cuánto tiempo? 13 minutos tarda más o menos la lata desde que la meten hasta que llega Pues ya sabemos un secreto 13 minutos exactos Miles de mantecados salen de este horno cada día Sí Mantecados, pasta Los de toda la vida los de chocolate los de coco y los roscos de vino que esto no puede faltar Mari, Conce ¿Cómo soy capaz de no hincarle el diente? Bueno pues esto se tiene uno que controlar un poquito porque están buenísimos Y haciendo haciendo roscos de vino en agosto cuando llega Navidad ¿Uno tiene ganas de comerlos? Pues sí Sí Si quiere que te diga la verdad en la casa no faltan en el cepa lo que es el cestito de mantecados Sí Es que es tradición Pero tú ¿Cuántos mantecados de chocolate pasan por tus manos? Uy yo no lo sé Un montón de carretillas dos carretillas y media a la hora por ahí ¿Cuántos kilos de polvorones van a salir de aquí? Bueno aquí estimamos que más o menos igual que el año pasado quizás un poquito más sobre dos millones de kilos de polvorones que eso se convierte así como en unas 70 en unos 70 millones de piezas de producto Se van a comer en China en Estados Unidos en Japón En China se van a comer estos rosquitos de vino que ha hecho Conce Sí en China Tú llevas 10 años aquí 10 años Están riquísimos Y tú tienes trabajo estos meses gracias a esta pre-campaña desde el 15 de agosto aproximadamente Sí Gracias a esta campaña estamos trabajando estos meses Y realmente la contratación rondará las 150 180 personas en campaña Aunque veamos que ya el proceso está industrializado ¿se sigue haciendo artesanalmente de forma familiar? Hay muchas cosas todavía que se siguen manteniendo como hace 50 años Pilar Pilar me sorprende que se mantiene la figura de la mantecaera casi todos son mujeres aquí Sí porque siempre ha sido la mujer la que ha hecho las labores de la envuelta del liado y se ha mantenido hasta hoy en día Tú fuiste mantecaera también Yo fui mantecaera sí durante 10 años estuve Y hay muchas mantecaeras que trabajan en estos meses para pagarse los estudios Exactamente así lo hice yo ¿Názarés ese es tu caso? Sí ese es mi caso Yo estoy aquí estudiando para poderme pagar los estudios y nada lo llevo bien vamos me va bien trabajando y así es una forma de poder también ayudar a mis padres a pagarme los estudios ¿Trabajo duro o no? Sí, es duro y yo, hombre tienes otra su... el trabajo es trabajo Muy manual muy físico estáis muchas horas de pie muchas horas de pie también pero se lleva bien vamos se lleva bien Mantecados sí, Belénes vean, vean en Granada en Huetortaja Tenemos aquí el mantecao ya tenemos aquí los mantecaos que nos han llegado vía fibra óptica desde el espacio para llegar hasta aquí hasta Huetortaja en Granada así que sí mira qué espectáculo Paz, por favor mira qué maravilla de Belén este es el Belén más grande de toda Andalucía ¿verdad, Maika? por lo menos el más completo desde luego sí, tiene 100 metros cuadrados y está catalogado como el más grande de Andalucía y uno de los más grandes de España y ya se está montando ¿y cuánto tiempo trabajáis en este Belén? porque estamos en agosto y ya está casi finiquitado pues empezamos más o menos en junio cada dos años se renueva entero este año estamos ultimando los nuevos cambios y se renueva en junio y llevamos pues todos estos meses trabajando una cosa muy curiosa que representáis lugares característicos de Andalucía de Andalucía y para esta Navidad vamos a representar algunos también eso de identidad es curioso quiero que te vengas aquí a ver una cosa mira cómo se hacen las miniaturas que lleva este Belén ¿esto qué es, Maika? Andrés está construyendo con la esterilla que nos sobra de la playa que se nos rompe está construyendo las persianitas que luego vamos a colocar en las distintas casas del Belén estamos reciclando es un Belén que recicla igualmente las tinajas las hacemos con botecillos de plástico pues hacemos este tipo de tinajas miniaturas y además todo el pueblo colabora con vosotros de algún modo ¿verdad, Maika? Pues sí la verdad mucha gente mayor nos trae pañitos de crochet señoras mayores cajones flamencos que nos lo hacen carpinteros y colabora es verdad que colabora mucha gente hay trocitos de hueteños por todo el Belén ¿y eso que estáis viendo ahora mismo? ¿qué cantidad de figuras? ¿has visto? qué maravilla pero es que tú te has fijado en el Belén que hay este año en lo que es el nacimiento que es la ermita del Rocío no puede ser más bonito ese nacimiento Mándaluz así está el coto de Doñana muy ambientado y luego por nuestros pastores aquí los tenemos pues haciendo las migas otros con el baile de la cabra vendiendo zambombas es un Belén toda esta zona del nacimiento muy andaluz es súper bonito y mira por aquí lo que está haciendo esta mujer que se llama Carmen y que tiene unas manos privilegiadas si te fijas está haciendo en miniatura fajalauza que es cerámica típica granadina ¿verdad Carmen? eso es ¿qué colores lleva? lleva el verde y el azul siempre es el único qué bonita es el único color que se utiliza y estas las pintas tú una a una y luego vais decorando la fachada eso es así mismo ¿te parece? si es un patio andaluz pues se le coloca la cerámica granadina toma ya y te voy a enseñar quiero que mi compañero se dé la vuelta porque mira que tiene a su espalda a ver qué te parece ese rinconcito ese rinconcito es maravilloso las puertas de tierra con las dos columnas de Hércules que ya sabía yo que ya sabía yo que te iba a gustar ese rinconcito y mira te vas a venir por aquí porque fíjate si son ingeniosos aquí en Huetortaja fíjate si tienen arte y tienen cabecita para pensar lo que van a hacer que mira lo que se han inventado ahora mi compañero te lo va a enseñar explícanos pues un soldado de electricista y en la punta le hemos puesto un trozo de tubo de cobre imitando a la teja y lo que estás haciendo son tejas para el tejado ¿verdad? para los tejados ¿ajaditos de la casa? efectivamente por favor acércate aquí que mira cómo se hace esto mira, mira, mira cómo van haciendo las tejas de los tejados y luego lo quemando el corcho luego claro se da una manecilla de pintura y ya quedan así y ya se van colocando y a mí me gustaría que mi compañero a ver si puede Miguel fijarse por ejemplo en esta casa que tenemos aquí porque quiero que veas el interior paz no falta un detalle hay manteles hay quinqué la ropa de la plancha hay pimientos morrones está todo al detalle el pico el pajarito en la jaula es un velén con mucho detalle por eso gusta tanto a todos los que lo visitan los niños yo veo que vamos avanzado esto aquí tenemos la calleja de las flores cordobesas a San José su carpintería sigue todas las escenas bíblicas todas las escenas bíblicas y mira y por aquí por ahora hasta que no avance el año terminamos con este puente romano de Córdoba que es maravilloso precioso también con su molino de agua y todo lo que es el arco de Felipe II y está dedicado a la parte de Córdoba el río un poco seco tenemos por ser verano y la calor que hace aquí algo tenía que fallar claro el río está seco hay que esperarse un poquito que falta todavía un poquito para navidad que desde aquí desde Huetortaja seguimos montando el Belén que lo vamos a montar pero cantando y montar de verdad que aquí os esperamos a todos en navidad que vengan todos en navidad que aquí estamos en Huetortaja en Granada pues ahí estamos hacia Belén va una burra rin rin vale yo de momento voy a volver al presente porque además del villancico tenemos la playa así que a la playa otra vez señores señoras y señores están viendo el faro más alto de España y uno de los que tiene más altura en toda Europa con 70 metros subiendo por las escaleras y es un esfuerzo bastante grande entramos en un santuario donde tienen una de las tallas más antiguas de Andalucía y nos bañamos en unas aguas que dicen lo curan absolutamente todo hoy estamos en Chipiona quédense con nosotros que lo van a ver todo aquí estaremos en Chipiona y también que estamos en este lugar de Mairena del Aljarafe no sabemos qué se está haciendo vemos lomo pero también me dicen que hay tomates que hay pimientos jamones en cantidad ¿qué se estará cociendo? en este bar de Mairena del Aljarafe bueno pues en unos minutos lo vamos a comprobar este viernes aquí estamos de viernes de nuevo en Andalucía directo y con más asuntos que contarles y con récord porque hoy tenemos un récord no sabemos y mundial estamos en directo con Lola Trigoso para ver qué se está cociendo en este bar de Mairena bueno se está cociendo y cocinando mira 15 metros 15 metros de serranito 14 metros de pan 15 kilos de pollo 15 kilos de lomo 7 kilos de pimiento 7 kilos de tomate y muchísima gente ya que está deseando probarlo bueno yo aviso ya estamos en Mairena desde ahora hasta las 10 y media de la noche todo el que venga va a probar este macro serranito bueno lo están terminando nos han dejado como 2 metros de serranito para hacerlo en directo me voy a acercar por allí bueno ha hecho falta 6 personas para montar este serranito Fran 6 desde qué hora desde qué hora estáis aquí me está preguntando Paz llevamos una poquilla de hora preparando el serranito para que estuviera ahora mismo en directo imagínate Paz solamente para cortar todas estas rodajitas de tomate la cantidad de tiempo y de paciencia que habréis tiene que estar una sola persona cortando 3 horitas tomate tranquilamente si si va bastante bastante tiempo porque son muchos tomates y ya había que prepararlo para el serranito bueno y no le faltan sus patatas sus pimientos fritos bueno hoy estoy encantada me habéis mandado con polvorones y por la tarde con un macro serranito ya te quedas ahí cenando habéis visto que a veces los reporteros pasamos hambre y habéis dicho hoy Lola desde luego se va a resarcir bueno esto es para inaugurar que este es vuestro tercer restaurante cuarto cuarto restaurante el cuarto el cuarto y lo vais a hacer a lo grande porque porque el serranito es vuestro producto estrella la verdad que sí la verdad que son 21 tipos de serranitos y intentamos que la que la familia pues estén contentas con nuestra con nuestra carta bueno te voy a decir una cosa Paz porque la gente dirá en casa bueno es que 15 metros de serranito es algo muy inusual bueno mira a ver si se puede acercar nuestro compañero Miguel o sea estamos hablando ¿me puedes ayudar? mira ayúdame tú de cuántas parras de pan a ver a ver esta caja esta caja esto se envía a casa esto es un macro serranito para 11 personas ah o sea que me pido el amigo por teléfono y vienen claro ah vale pero eso es por lo menos para 20 pero es que esto mira para 11 personas nos dicen aquí es que se ve que les gusta que la gente coma bastante lo puedes soltar un momentito yo mido unos 70 pues este serranito me saca a mí cuánto cabeza y media y te lo llevan en un trailer dos metros eso digo yo vente para acá Juanma que Juanma es el artífice de todo esto ¿cómo lleva la gente esto? porque estamos acostumbrados que en la comida rápida se va en moto ¿esto cómo lo lleváis? en coche no se puede llevar de otra manera en coche o furgoneta o los asientos abatidos furgoneta casi siempre lo llevamos tenemos una furgoneta para llevar a los serranos porque si los coches fúnebres todavía no bueno y yo tengo una curiosidad ¿cuánto vale un serranito de dos metros? a partir de 42 euros hay muchos modelos hay muchos modelos y con carnes exóticas y vamos que hay un carne exótica serranito con carne por ejemplo de canguro yo quiero ver mientras serranito con carne de canguro paz eso para otra ocasión mira el serranito tenemos un metro tenemos un metro para poderlo medir tenemos un metro Sara podemos conseguir ese récord a ver si podemos no tenemos metro alguien se ha comido el metro pensando que era un trozo de pollo bueno mira mira que lo terminan paz que lo terminan que lo tenemos que yo creo que va a ser el serranito los últimos tomates los últimos voy a pedirle un aplauso a todo el público cuando yo diga ya que falta una banderilla nada más a ver dos uno y cero conseguido bien 15 metros de serranito y yo me imagino que ahora la gente quiere probarlo ¿no? ¿queréis probarlo? que me cae el precio no se oye a ver no se oye ¿queréis probarlo? sí pues venga vamos a ver si podemos cortar nosotros paz el primer trocito de serranito le voy a pedir a Fran que se venga conmigo Fran vente conmigo para allá y vamos a despedir la tarde con ese corte y volvemos con ese corte a ver venga lomo vámonos ahí está aplauso chicos bueno Lola ahí te dejo ahí te dejo con la gente para que puedas disfrutar y probar ese macro serranito que nos vamos porque el serranito es baratito ahora vamos a ir a un sitio que la verdad es que cuesta un pastón como se dice el mercado de viviendas de lujo en España y en la Costa del Sol se consolida en los últimos tres años han subido las visitas las ventas y nos han enseñado una casa en Marbella se las vamos a mostrar hola Cristina bienvenidos a la cerquilla pasa por favor Alicia esta es una de las casas de lujo que a día de hoy se venden en Marbella cinco dormitorios seis cuartos de baño una cocina impresionante me dices que tiene más de 800 metros cuadrados muchísimo espacio no sé si es lo que vienen buscando vuestros clientes exigen lo mejor quieren las mejores calidades las mejores ubicaciones algo que os piden vuestros clientes sin duda es que tengan una buena piscina las casas sí ya ves que la piscina aquí con este clima es esencial ¿cuántos metros tiene una piscina así? esto es lo que llamamos un canal de nado casi tiene unos 20 metros de largo en consonancia con la casa sí va todo en proporción aquí no hay disculpas para no hacer ejercicio aquí tienes que utilizarla ¿qué es lo que te piden tu cliente? que las casas tengan sí o sí el tema de la domótica ya ves que está en todos los dormitorios controlas toda la casa desde el móvil las luces se encienden a tu paso grandes vestidores como el de este dormitorio ascensor por supuesto imprescindible y grandes garajes para 4 o 5 coches garajes cerrados aquí el cliente encuentra todo lo que necesita sí tienes el jaleo las tiendas las discotecas los bares la playa a 5 minutos estamos en una zona muy exclusiva de Marbella sí es una de las zonas más caras más selectas de todos de estos alrededores ¿cuál es el perfil del cliente que se puede comprar una casa así Alicia? escritores deportistas algún presidente de algún país muy grande mira Cristina te presento a una de nuestras colaboradoras Cristina hola encantada Cristina tú vienes expresamente de Granada porque hay un cliente que quiere una casa aquí en Marbella así es nosotros tenemos un cliente concretamente en este caso un alemán él nos solicitó una casa en Marbella como segunda residencia ¿tus clientes vienen con un presupuesto cerrado con un techo? en este caso no no trae presupuesto cerrado o sea sin límite sin límite con Cristina Sekely y a través de eso debís el cliente que recibimos viene de todo el mundo ha habido un incremento del cliente del norte de Europa muy importante el cliente nórdico lo más importante Alicia una casa así ¿cuánto cuesta? cuesta menos de lo que vale pero cuesta más de 5 millones de euros estamos hablando de que el precio de las viviendas en los últimos años ha subido un 6% pero es que también ha subido el número de personas que están interesadas en comprar esas viviendas que estamos hablando de más de un millón de euros sí así es las visitas han aumentado un 79% más o menos en España el número de ricos ha aumentado mucho estos últimos años y la gente viene aquí buscando sobre todo seguridad y multiculturalidad Marbella con todo su lujo y en Chipiona las casas se cotizan más caros pero el paraíso es maravilloso lo que tenemos en sus playas hoy allí nos hemos encontrado con mucha gente con la buena gente de Chipiona pero también con el faro más alto de España el faro de Chipiona hemos vivido sus tradiciones y también hemos disfrutado por supuesto de sus aguas cristalinas hay que parar a la fuerza son tres o cuatro paradas si no son 70 metros subiendo por las escaleras y es un esfuerzo bastante grande vamos viendo la piedra con la que está construida el faro piedra opcionera de aquí se ha quedado de las canteras de Chipiona que fresquito toda la familia visitando el faro disfrutando de este fresquito ¿verdad señora? usted es la primera vez que sube su yerno también la primera ella es la segunda pero para usted que ha sido lo más especial de esta subida desde el momento el tiempo que yo granando aquí nunca había subido y el hecho de subir y ver las vistas que tiene y el panorama que se puede ver desde aquí aquí podemos ver desde el santuario de regla desde arriba hasta pues hasta Matalascañas en día clarito después también está Doñana Sanlúcar toda la zona de la sierra incluso el puente nuevo de Cádiz también se puede ver el faro se puede visitar el año entero vale las visitas en agosto ya están digamos finalizadas ya están todas reservadas pero todavía hay hueco en septiembre el precio es de 5 euros y los menores de 7 años es gratuito el chipionero está llena de historia y hay muchísimos monumentos de hecho bueno ahora mismo te invito si quieres a visitar el santuario de la Virgen de Regla este es el santuario de nuestra señora de Regla emblema chipionero totalmente es negra porque se inspira el artista se inspira en el cantar de los cantares que exalta la belleza de la mujer por ser morena esta es una de las más antiguas la imagen es del periodo de transición del románico al gótico el santuario se inaugura en 1906 y como veis bueno pues es muy resultón es bonito pero bueno artísticamente pues lo más importante que hay aquí a nivel artístico y a nivel de todo es la Virgen yo sé José que también hay aquí un patio particularmente hermoso y que pocas veces se ve en televisión ¿podríamos verlo? claro que sí claro que sí vamos el patio de armas del castillo de don Alonso Pérez de Guzmán de estilo mudéjar y luego fue el claustro del monasterio el monasterio que se funda aquí que se funda en 1339 o sea que estamos hablando fíjate mucha historia los religiosos los franciscanos que aquí aprovechan en algún momento para también bañarse en la playa sí ¿no? para bañarnos para pasear vamos a estar conscientes de la respiración ahí están subiendo bajando los hombros para entrar en calor siempre caminamos a una altura entre abdomen y pecho esto se llama senderismo acuático senderismo acuático ¿qué tiene esto de beneficio para la salud? tiene todos los beneficios porque cuando tú caminas a una altura del pecho está casi flotando el cuerpo no hace esfuerzo ¿cuántas cosas buenas tendrá Chipiona para que una francesa se venga a Chipiona desde hace 30 años y se quede aquí? no, no me ponga tan mayor 15 años ¿se vino hace 15 años? sí ¿por el agua? por la calidad del aire de las aguas del yodo de lo que se respira ¿y otra cosa? sí ¿y por los chipioneros? sí, los chipioneros luego tengo que decir una cosa hacer senderismo acuático en Chipiona un veintitantos de agosto después dicen que esto está lleno de gente ¿a qué se ha hecho bien? se ha hecho perfectamente ¿verdad? maravilloso yo me siento genial hemos liberado la mente y además ese recorrido del espigón al santuario a los balnearios a los antiguos balnearios es fantástico pero que no llegue el agua al cuello no, pero hasta aquí sí qué bonita esas aguas en Chipiona muy cerquita de la Virgen de Regla de ese faro magnífico está también Fernando para terminar la tarde sí, estamos preparando un cóctel maravilloso pero déjame que hagamos una cosa vamos a pedir silencio por favor porque hace un ratito María, vente por aquí hace un ratito esta mujer y su prima le han mandado un saludo en directo a su abuelo bueno, pues me dicen que el abuelo se ha emocionado digo, se ha puesto a llorar y todo y qué pasa que ha mandado un whatsapp claro, ha mandado por el whatsapp del grupo de la familia un mensaje un mensaje podemos escucharlo lo que dice vamos a escuchar al abuelo mira, cuando ha visto en directo mira, mira, a ver a ver oye gracias por el reportaje que ha hecho precioso muy bonito y gracias por acordarte también de tu padre hasta todo precioso oye un saludo para los niños ole, ole Chinini que nos ha gustado mucho que te haya gustado a ti gracias María Chinini, Chinini todo el mundo lo conoce por Chinini besos para él y aquí está Soraya que ha preparado el queso Soraya, quiero verlo lo que lleva es el hielo picado el sirope de fruta del bosque y aparte le echamos la lima vamos a verlo cómo ha quedado eso a ver ese truco esos toques finales que bien y ahí está ese cóctel está muy frío engranizado por eso cuesta un poquito ahí está ahora esto me ha dicho que lleva lleva la fruta del bosque la lima el hielo picado y ahora hay que darle un último toque ¿no Soraya? sí, ahora mismo si lo vamos a venga vamos a ver cómo queda este cóctel sin alcohol que pueden bueno probar aquí para ya terminar de empezar la tarde ya con la música que está sonando de fondo ya bien Dante ahora voy a hablar con ellos pero me voy a llevar este cóctel para allá para probarlo que rico y ahora le ponemos una cañita y hasta tú vamos apañado hombre por favor mira no me falta de nada y aquí están los amigos de Viandantes poniendo sonido también a esta tarde maravillosa Lolo buenas tardes hola buenas tardes bueno hay que ver cómo anima Lolo a la gente ahora vamos a ver cómo bailan pero qué música hacéis porque escucho de todo escucho ahí fusión los delincuentes hombres G de todo ¿no? nosotros hacemos principalmente la música que nos gusta a nosotros ¿vale? hacemos una mezcla de estilos porque yo creo que en la variedad está el gusto ¿no? y donde pueden vernos 200 personas siempre tirarán algunos más para el flamenco algunos tirarán más para el rock and roll que bueno pues hacemos de todo pues vamos a escuchar y vamos a ver cómo baila la gente que está aquí hombre vamos a ver cómo disfrutan vámonos chipiona disfrutando y desde esta playa de chipiona de las tres piedras nos vamos ahora se que se interesa con Enrique Sánchez y el lunes ya saben que más playa estaremos en Vélez muy buenas familias